Una vez más, el sol brilla, para ti y para mí Y esta canción, con la voz del despecho Angel Weissbach, Angel Weissbach Revelación récord, que transmite Toda la energía musical, directo a tu corazón Cuya y manda, cuya y manda Pizalaya, suma fuérmica escavanta Sumbúa taquina, ama desprecio güey No te hagas tan disimulada Porque todos saben, que esto es para ti Sarunpunyangkari, cantalistir kani Cuya y jankuita, co, antiri wargani Sarunpunyangkari, cantalistir kani Cuya y jankuita, co, antiri wargani Ima chuti kani, cuya y pangyak May pitang kautangin, espatang pulkani Ima chuti kani, cuya y pangyak May pitang kautangin, espatang pulkani Ama manchari, nyokalatikani Ama kami huay, chung, angel weissbachani Kaya pagpalasong may pitang suyanshan Amakaru ya deyo, cantalistir kani Kaya pagpalasong may pitang rikushan Nyokashungitumi, kaitakari machi Mana yu janichu, mana pasajero Nyokashungitumi, kaitakari machi Mana yu janichu, mana pasajero No soy cruel No soy cruel Solo que aprendí a tratar el amor Con el valor que tú te mereces Ama mancha y ama chuchu Yucatakuya yucatayaki Sumgumandami, kandakari Sumgumandami, kandakari Ayankal, sines, paka'n Nyokapakuyay, kambak jamikang Kailantami, manyani Ama yakichingi Mana yu janichu, mana Mada yu janichu, mana Kauti yu janichu, kaitakari Kuya sayakbisha Sumam kapurishu Kaya pagpalasong may pitang Uccespa, mucespa Aridni, warganki Kaya pagpalasong may pitang Kaya pagpalasong may pitang Mannya yucatayaki Uccespa, mucespa Aridni, warganki Nyokashungitumi, kandakari Amaya kichingi, nispani huergan Nyugas sungi tuta, kamran mikuani Amaya kichingi, nispani huergan Manamalu man, esto es amor, esto es cariño para ti mujer Es que punyake pas, semana pasak Nyamika ya kange, muchana ya milpan Es que punyake pas, semana pasak Nyamika ya kange, muchana ya milpan Kaisuk chapaguita, kaisuk huacanguita Tu mata caustacho, nispani huergan Kaisuk chapaguita, kaisuk huacanguita Tu mata caustacho, nispani huergan Saludos cordiales, para mis grandes amigos Una más, licenciada Isabel Ayol Ángel Lema, Damián Galarza, DJ Oficial Bayron Chineo Y para mi hermano del alma, Ronnie Has hirido tu zorro, gasito me olvido Y aguacho y pro sonido Y allí en Guayaquil, sensación tropical Vamos haciendo bailar, adora mi gente hermosa ¡Sí! 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 ¡Sí!